A principios de marzo, los jefes de Estado, ministros de Medio Ambiente y otros representantes de 175 países aprobaron una resolución para acabar con la contaminación por plásticos y forjar un acuerdo internacional legalmente vinculante de cumplimiento obligatorio para el año 2024. El tema es que nosotros tenemos que despertar y salir de esta burbuja, no siendo ecohistéricos, pero siendo realistas, ya no pensando ni siquiera en qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué planeta estamos creando ahorita. Y tener razón que las playas ahora van a estar contaminadas por la Semana Santa, pero realmente la contaminación que vos miras en las playas viene más de los ríos. O sea, por ejemplo, en Guatemala, ya sea que te vayas por el Motagua a través del río Las Vacas o al Pacífico por río Platanitos y río María Linda, desde la ciudad, desde los pueblos, lo que nosotros consumimos y tiramos o no tiremos a la basura en su lugar, ese plástico viaja con los ríos a los mares. Lo que miramos en la playa es una nada con lo que va a los mares. Y lo que piensa la gente, la gente piensa que con reciclaje se va a solucionar y yo estoy, a mí me encanta el plástico como para mis cámaras de fotos, para todo, es un material increíble, nos ha permitido ir a la luna, podemos tener carros más baratos, pero el problema es el plástico desechable que vos usas un momento y lo tiras y vas a ser parte del medio ambiente. Entonces, ese plástico no es infinitamente reciclable, se recicla a un plástico de menor calidad y ese plástico ya no lo puedes reciclar. Entonces, todo, digamos, al inicio cuando platicamos, los conceptos que teníamos nosotros de que todo el plástico se recicla, tenemos que quitarnos de la mente. Primero es el rechazo, reduzco, reuso y por último, reciclo. El reciclaje nunca va a ser una solución. Entonces, no va a ser ni físicamente posible poder hacer un manejo de los desechos con el plástico porque no es un elemento infinitamente reciclable y tenés el tema de la que no va a ser financieramente posible tampoco reciclarlo. ¿Por qué? Porque el plástico, como ya es de mala calidad, todo el plástico que minacen las playas lo recogen y lo único que lo pueden hacer es ponerlo en otro lugar, quemarlo, contaminar más. Con el compromiso de tantas naciones, este tratado representa un reconocimiento mundial no solo de la gravedad de la contaminación plástica, sino también de la necesidad de una estrategia para abordarla. Esta resolución refleja una respuesta mundial positiva a las voces de científicos, activistas, ambientalistas y la población que ha levantado su voz y mantenido la contaminación plástica como una prioridad. Aquí en la Universidad del Valle se hizo un estudio que sacaron muestras de microplásticos en camarones y cangrejos de la costa sur y todos, todos tenían de 20 a 40 pedazos de microplástico cada uno. Hace una semana sacaron un estudio de que en tus pulmones hay microplástico porque uno respira también el microplástico por el poliéster y por varias cosas y además salió otro estudio que en tu sangre ya hay microplásticos, se han encontrado microplásticos en la parte interna de la placenta de la mujer. Entonces el plástico no solo como que ahí yo quiero ver la playa sucia y te vienen las embotelladoras y te limpian la playa y dicen con estas campañas de playas limpias, playas limpias es como para echarle la culpa al consumidor que es el sucio de Semana Santa, pero realmente esta basura viene de los ríos más que de los veraneantes. Los veraneantes contaminarán algo pero no se compara con todo lo que viene que nosotros consumimos del día a día. Usar botellas reutilizables de vidrio o acero, escoger opciones reciclables, comprar en los comercios y mercados locales llevando sus propias bolsas, utilizar vajilla reutilizable, botecillos de shampoo, cremas, pastas de dientes. No dejarse engañar con productos biodegradables o bioplásticos. Y voy a entrar en el tema de salud que ahí si la gente va a brincar, en lugar de usar botellas de agua o garrafones, por ejemplo tenemos inventos aquí en Guatemala como el ecofiltro, nos puede ayudar en lugar de usar tantos garrafones, en lugar de llevar botellas de agua de plástico, llevar nuestro pachón de acero inoxidable o de vidrio, en lugar de pedir nuestras aguas gaseosas en plástico, pedidas en vidrio retornable, en lugar de llevar bolsas plásticas, llevar bolsas de tela al supermercado, si voy a comprar un cartón de huevos que venga en cartón y no en Duroport, si voy a comprar mayonesas que venga en vidrio y no que venga en plástico, ¿qué va a pasar cuando están en aquel de un supermercado y se está vaciando las mayonesas de vidrio? Pues lo que van a hacer las empresas es llenar otra vez ese lugar con envases de vidrio, porque es lo que está consumiendo la gente. Nosotros tenemos que cambiar nuestro papel de consumidores a clientes, porque los consumidores consumen lo que les den y el cliente exige lo que consume. Y ahorita lo que te dije yo que iba a brincar es algo muy, muy alarmante. Y te lo voy a poner en dos ramas, es con el tema de salud. Cuando vos tomas agua de una manguera y le pegó el sol, ¿a qué sabe? A plástico. Si vos tenés una botella de agua y la dejaste en el sol, con el sol va a soltar químicos y sabe a plástico. Con el calor sueltan más químicos y estos químicos se llaman disruptores endocrinos, que disruptan el sistema endócrino, que producen cáncer, diabetes, problemas cardiovasculares. Hay un tipo de plástico que se llama bisfenol A o BPA, que está muy relacionado con el cáncer de mama en mujeres. Por eso es que dice BPA free, sin bisfenol A unos pachones, pero realmente tiene otros tipos de plástico que te ocasionan otras enfermedades. Entonces hay incluso estudios que relacionan cómo el consumo del plástico está afectando a que la cantidad de espermas que tiene un hombre vaya bajando y eso no va a llevar a infertilidad. Muchos químicos que afectan la salud están relacionados con el plástico, por lo que es contundente el mensaje de cambiar hábitos y que no se herede, en los diferentes periodos de nuestra vida, el uso de este material. No vayamos a caer en la trampa de los bioplásticos, porque ahora vemos así como que nos dan el hielo que compramos, dicen biodegradable. Yo tengo bolsas de biobolsas que dicen que se van a tres años y es mentira, que sea biobolsas. Bioplástico no significa que sea biodegradable, sino que está hecho de biomasa, de fécula de maíz, de la pepita del aguacate, de la cáscara de la papa, lo que vos querrás. Pero realmente ese bioplástico no es biodegradable. Hay plásticos que son biodegradables, pero vos tenés que llevarle a una de las siete fábricas en Estados Unidos, donde lo ponen arriba a los 80 grados centígrados y otras variables atmosféricas que no existen en la vida real. Y vos tenés que ir a la basura zona 3 y identificar ese bioplástico para llevarlo allá, pero que vos lo tires, se va a comportar mente igual. Entonces no podemos caer en eso. Ahora bien, con el tema del río Motagua, realmente es un ejemplo, pero todos los ríos de Guatemala, todos los ríos de Honduras igual contaminan. Lo que pasa es que en el Motagua son muchos los municipios de los que van ahí toda esa basura. Y eso te pone a pensar justamente a la otra pregunta que me hiciste. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando hicimos una expedición de Río Dulce a Omoa y a la isla de la bahía para ver todo ese impacto. Y cuando llegamos a Omoa, me dice el alcalde, mira, nosotros tenemos que decir públicamente que no entra contaminación aquí a veces porque la gente ya no quiere venir porque las playas están contaminadas. Pero yo tengo que invertir del dinero del pueblo en estar limpiando todos los días, todas las mañanas, a las cinco de la mañana, todas las playas para que venga turismo. En lugar de usar ese dinero para centros de salud, para hacer una escuela. También los pescadores ya no tienen que pescar debido a la contaminación excesiva de plástico. Lo que nos ofrecieron ahí pescado fue pescado de la costa sur. Y me dijo la gente, los pescadores, ahora tienen que unirse a las caravanas migrantes porque ya no tienen que pescar y ya no tienen negocio. Y entonces son parte de eso que separan familias y todo eso. Entonces el hecho, cuando nosotros estamos en la carreta, en el supermercado o en el mercado con nuestra canasta, tiene impactos más allá de los ambientales, más allá de los de salud, sino que también de injusticia social.